El vídeo del pasado sábado de Kate Middleton junto a William en esa granja agrícola, un fragmento de 14 segundos, no ha despejado ningún tipo de dudas sobre las informaciones que siguen circulando sobre la princesa de Gales. Primero porque la verdad la única confirmación que tenemos es de los medios británicos, quienes por cierto alguno esta tarde ha protagonizado una rabieta cargando contra las redes sociales y el hecho de que se hable de dobles amantes de William o incluso el uso de la IA para limpiar ese vídeo y darnos cuenta de que efectivamente esa no es Kate Middleton. Esto es al menos lo que pienso yo y lo que piensa una gran parte de la sociedad, pero ojito porque una de las agencias de prensa que en su momento dijo quitad esa foto, la del día de la madre de Kate Middleton se ha pronunciado al respecto y aunque ha sido bastante educada y diplomática, atención con la frasecita porque en fin, dicen que el vídeo de la princesa Kate Middleton y del príncipe William debería parar toda la rumorología y termina diciendo órdenes de arriba. Esto es una manera educada por supuesto de decir que esto es increíble lo que está pasando y en toda esta vorágine de información vamos a rescatar una serie de artículos que han salido al respecto precisamente de todo este vídeo en los que de manera más crítica se ha planteado el papel de la familia Middleton. Se habla de que en un momento dado bueno pues esta familia estaría callada para evitar algo peor y por otro lado de guerra con la familia Windsor y con el propio William. Alguna gente está diciendo bueno pues que esto es una especie de atentado de falsa bandera, una fachada o una cortina de humo para tapar algo más de lo que en un principio podría esconder la verdad. En este claro yo creo que esto va a ser en bucle cuando no es Kate Middleton es Carlos III y precisamente se refieren al rey de Inglaterra como una persona que bueno pues que esto habría supuesto por medios oficiales habría supuesto un auténtico mazazo para él y que se encontraría harto totalmente de sus propios hijos pero en este caso de William y de la familia Middleton. Yo la verdad hay cosas que tengo que decir que no me termino por supuesto de creer en este sentido porque a este señor la historia nos dice la historia reciente que poco le han importado sus hijos. Con todo el asunto de Camila después de la muerte de Lady Di a mí me parece que han predominado más bien las formas y las apariencias que el amor real un poco por tus hijos, por William y por Harry. La crisis ahora mismo es de proporciones épicas y tampoco les debería pillar de nuevas porque en este sentido Buckingham Palace nunca ha sido nuevo en las crisis que han amenazado su propia existencia que además a lo largo del tiempo siempre se ha dicho que han sido famosos por adaptarse a los cambios para sobrevivir. Sin embargo hoy los descendientes de Saxe-Coburgoza, es decir los Windsor, se encuentran luchando contra un oponente que para su sorpresa se parece mucho a ellos. Dicen que está bien versado en el arte de la estafa larga y hablan de la familia de Kate Middleton y una serie de vínculos con cosas ilegales que yo la verdad con esto me he quedado, me ha dejado totalmente fuera de juego. Dice se podría decir que en el juego de la estafa es posible que los Windsor finalmente hayan encontrado su rival en los Middleton. Después de años de que les dijeran que Harry y Meghan derribarían la monarquía resulta que en este caso Kate Middleton, la que alguna vez llamaron la salvadora, puede ser la persona que derroque y derrumbe todo esto. Númerasas historias, especulaciones sobre la causa de esta nueva crisis e incluso un comunicado del amante Rose Hambury 10 años después diciendo que no, que ella es fiel a su señor marido, que este señor que le lleva, que ya está vamos en la edad de jubilación y que nada que ver, que nada que ver. Yo la verdad no he entendido tampoco lo de Rose Hambury pidiendo aquí, mandando un comunicado a través de los abogados 10 años después con todo el asunto y por cierto hay que decir que esto de todo lo que tiene que ver con Rose Hambury no está ahora en su máximo apogeo, ya lo estuvo en 2017 y en 2019 especialmente, como para que ahora, 10 años después, se mande un comunicado. Efectivamente, si yo quiero percibir algo más me iría en estos momentos a ese comunicado de la agencia de prensa que desmintió ya en su momento la foto del día de la madre diciendo que hay órdenes de arriba para que se perpetúe, se puntualice, quede clavado en el imaginario esta versión oficial del vídeo para acabar con toda la rumorología. Curiosamente Buckingham Palace ha dicho que no va a decir nada respecto a esto, pero bueno, sigo un poco con el artículo porque la verdad yo creo que es bastante, dice cosas que hasta el momento pues yo creo que no se habían dicho y que de alguna manera también ponen una barrera, una frontera entre la oficialidad de los Windsor y los Middleton. Bueno, dice, algunos teorizan que todo esto tendría que ver con la supuesta infidelidad del engaño del príncipe William con Rose Hambury hacia Kate Middleton y que ésta querría divorciarse de él. Dice, otros creen que sí, que hizo trampa, pero que es él quien quiere salir de este matrimonio. El autor de este artículo se inclina a creer que realmente el que quiere hacer saltar todo por los aires no es otro que William. Dice, obviamente, el origen de la crisis actual apunta a la desaparición de Kate Middleton. La batalla entre estas dos familias viene de lejos, pero se calentó después de que Kate y los Middleton supuestamente lanzaran un ataque preventivo contra William con el objetivo de detener lo que creían que era su anuncio público oficial de su separación de Kate. La última teoría postula que detrás de estos muros de palacio, William se encuentra en desventaja porque básicamente mostró su mano en su intento fallido de hacer ese anuncio de separación y que los Middleton habrían usado esto a su favor. Poco después de su último avistamiento en diciembre de 2023, se rumoreaba que Kate, esto lo hemos contado mil veces, comenzó a negarse a participar en compromisos reales. La monarquía adelgazaba y con un trastorno bastante grande. Una ausencia sin razones claras que para ello rápidamente lo que hicieron fue convertirla en tema público. Kensington Palace afirmó que le habían planeado una cirugía abdominal que ella no se lo había dicho a nadie, incluida gente de su familia, y que necesitaría meses para recuperarse. Prácticamente la historia de la cirugía abdominal solo se la creen los más crédulos y los más proclives a seguir perpetuando la institución inglesa. William y los Middleton probablemente estén peleados como perros y gatos detrás de escena, lo que lleva muchos a creer también que los acontecimientos detrás de los muros de palacio se volvieron tan precarios hasta el punto de que el palacio utilizó la cirugía de próstata de Carlos y el posterior diagnóstico de cáncer para desviarse del drama de William y Kate. Para los Middleton, Kate resulta una inversión familiar, según el autor de este artículo, y la madre espera retornos muy altos. Dice, ella no se abrió camino a través de la alta sociedad británica, a través de arañas, intrigas, estafas, para irse simplemente con las manos vacías. Entonces, la idea de que William esté pensando en quitarles la alfombra debajo de ellos es impensable para este grupo y hace que sea fácil imaginar que si bien el público piensa que Kate se está recuperando tranquilamente en casa, en realidad todo forma parte de una guerra. Caliente o fría, el clan Middleton supuestamente utiliza este tiempo de recuperación para hacer nuevas demandas, renegociar acuerdos y posiblemente participar en lo que ya se dice un chantaje absoluto, amenazando con poner de rodillas a toda la casa Windsor, incluido al actual rey Carlos. La verdad es que Kate está casada con un hombre orgulloso, superficial, que valora los títulos y el estatus social por encima de todo, incluso por encima de su propio hermano. Si tuviera la opción, lo más probable es que eligiera una esposa con antecedentes aristocráticos en lugar de una plebeya rica. A todo esto, Rose Hamburi tampoco lo es, puntualizo. En su defensa se podría argumentar que los Middleton pueden haber mordido el anzuelo y engañar a los Windsor, presentándose como tan ricos que incluso William podría pasar por alto el estatus de plebeya de Kate. Este comentario me parece un poco clasista, pero bueno, ya hemos hablado un poco de que la familia Middleton precisamente Coja no iba. Es verdad que dicen que la que venía de orígenes humildes era la madre de Kate, que ella siempre intentó que su hija mayor pues se codeara con este tipo de sociedades y de hecho fue la puerta abierta. Pero oye, de ahí a decir que estos padres iban mal y que directamente aprovecharon todo esto para hacerse millonarios, pues oye, tampoco. Pero hay cosas más fuertes. Dice, se sospechaba que, no, perdón, 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 dice, no es difícil imaginar junto con las supuestas infidelidades que la erosión en el matrimonio de los duques de Cambridge pudo haber tenido algo que ver con el supuesto descubrimiento de William de que los Middleton podrían ser estafadores y no eran exactamente tan ricos como pretendían ser. Además, se sospechaba que el supuesto negocio de cosas verdes, y sí, me estoy refiriendo a hierbas verdes, y no precisamente de té, el supuesto negocio del tío Gary, el que ahora está en el gran hermano VIP, y no la tienda de fiestas de la familia, había mantenido a los Middleton a flote financieramente, permitiendo al clan llevar a cabo la madre de todas las grandes estafas. Muchos creen que en el momento en que los Middleton le pidieron a William que los ayudara a comprar esa casa, esa sospecha debió haberse confirmado. Supuestamente, él, la casa de Windsor, su padre, el rey, han sido estafados, engañados. Ojito, porque aquí es una acusación bastante seria, se les habla de tráfico de sustancias, sustancias blandas, no sustancias fuertes, pero bueno, pues deja efectivamente por los suelos la imagen de la familia de Kate Middleton. Ahora iremos un poco al contexto de todo este artículo, porque claro, alguno o alguna de los que estéis viendo el vídeo ya tendréis en la nariz o en el pensamiento a qué huele todo esto. Camila. Sigo. No hay duda de que descubrimientos como estos serían suficientes para que cualquiera que albergara resentimientos, por lo tanto, esas emociones crecientes de William hacia su esposa debieron agravarse más tarde cuando vio a su hermano menor, Harry, casarse no solo con una mujer hermosa, sino con un millonario inteligente, altamente educado y hecho a sí mismo. Mientras tanto, él, un futuro rey, tiene que cargar con un ex cajero de una tienda de fiestas y una chica de yate a tiempo parcial que supuestamente solía andar con amigos de Jeffrey Epstein. Esto lo añade el artículo, hay que decir que el negocio de los padres de Kate Middleton es la tienda de fiestas, ¿vale? La madre de Kate Middleton era azafata de vuelo, tiene otro nombre, pero bueno, en su momento azafata de vuelo, me imagino que también trabajaría en barcos, en fin. Y el padre no recordara la profesión, pero estaba mejor posicionado. Es decir, no iban mancos por la vida, ¿vale? Esto por un lado. Y el tema de Epstein, yo no lo había oído hasta ahora, o se me había pasado desapercibido, pero bueno, como esta figura también ronda un poco los Windsor con el ex marido de Sarah Ferguson y demás, bueno, seguimos. Dice, así que aquí estamos, en el Fotogate o Kate Gate, donde parece que Kate supuestamente se negó a sentarse para la sesión de fotos del Día de la Madre de este año y más tarde el palacio fue sorprendido con las manos en la masa, tratando de engañar a agencias de noticias acreditadas con la foto retocada. Uno tan mal hecho que Associated Press, que es precisamente la que ha dicho que todo esto de coger este vídeo en el que no se distingue, al menos si no pasas por unos motores de inteligencia artificial, el rostro de Kate, que todo esto es verdad. Eso sí, lo saca el diario The Sun y luego Buckingham Palace dice, no, no, nosotros no vamos a decir nada de esto, nosotros seguimos a lo nuestro. Raro es, ¿no? Para mí bastante. Bueno, pues dice que esta y otras agencias tuvieron que emitir esa notificación de muerte y calificar a Kensington Palace como fuente no confiable. Notificación de muerte, el photokill. Dice, no hace falta decir que la reacción ha sido rápida, la casa de Windsor se ha convertido literalmente en el hazme reír mundial y las mismas personas en los medios británicos que estaban y siguen acosando a Meghan Markle ahora piden despedir a Kate. A diferencia de Lady Di que tuvo que luchar sola contra la maquinaria propagandística de Windsor, Kate Middleton tiene el clan Middleton y una madre que ha invertido mucho en el matrimonio de su hija y se ha congraciado con los sectores de los medios británicos usando a menudo, usándolos a menudo como sus propios portavoces personales. Bueno, yo creo que aquí es un poco el reflejo, este párrafo, el reflejo de lo que pasa precisamente con este artículo. Ahora lo explicaré mejor. Dice, ha sido interesante ver a tanta gente en los medios británicos actuar sorprendida de que más personas pues no sientan empatía por Kate. La llaman mentirosa, la quieren exponer y alguna gente incluso piensa que la princesa está recibiendo su merecido. Dice, no ven a Kate Middleton como una víctima inocente en todo esto. Dice, ella tuvo un asiento en primera fila ante todas las intrigas que William hizo contra su propio hermano y su cuñada y lo animó mientras lo hacía. Yo tengo otra versión de esto. A mí me parece que ahí William sí metió la pata, pero que desde luego sabemos que los orígenes parten de la madrastra Camila. Dice, no los olvidaremos pronto cuando Kate Middleton inventó y filtró esa historia de Meghan hizo llorar a Kate y simplemente permaneció en silencio y observó cómo sus amigos en los medios sensacionalistas criticaban a Meghan. Dejó a muchas personas preguntándose cómo una mujer que dice ser una defensora del desarrollo de la mujer que dice de la primera infancia y de la salud mental podría hacerle algo tan atroz a otra mujer y que además estaba embarazada. Termina el artículo diciendo que la historia muestra que al final del día los medios británicos se alinearán como las estrellas y besarán el anillo de la monarquía de los Windsor. Y a medida que Kate y la maquinaria de los Middleton consigan todo lo que puedan de esta guerra de las rosas, guerra de los Rose, Rose Hanbury, aprenderán que por mucho que los medios del Reino Unido destrozaran a Meghan para beneficiar a Kate, ellos no dudarán en hacer lo mismo. A ella en plan dejarla a un lado. Bueno, creo que, a ver, sin duda el artículo dice cosas fuertes, vincula a la familia de los Middleton y a su riqueza perpetrada bajo el manto millonario de uno de los negocios más sucios que existe en el mundo. Sobre la guerra con los Windsor me ha faltado un poco establecer la relación entre suegros porque evidentemente mientras los medios oficialistas, los cercanos a Camila, apuntan a que el rey está viviendo con pavor y con estupor todo lo que está haciendo su hijo e incluso se habla de abdicación o sucesión en otra persona y no en el heredero natural. Lo cierto es que el artículo tiene bastantes sesgos en este sentido a favor de Harry y Meghan. Ojo, que yo también lo estoy, pero como siempre, exculpando un poco a Camila. Sí es raro, y hay que decirlo, la no presencia de la familia Middleton en muchos de los acontecimientos, en muchos de los días de todo esto, en los que no se ha terminado de concretar o de ofrecer una información un poco más concluyente sobre lo que le estaba pasando a Camila Middleton. ¿Están en contra? ¿Están a favor? ¿Qué opinan de todo lo que se está haciendo? Claro, luego tienen al tío en gran hermano VIP, con lo cual tampoco pueden hablar mucho en este sentido. Bueno, pues creo que os he dejado mucho feedback, así que nada, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un me gusta, un apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.